Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una sustancia bien alcalina que es el contrario de ácido que produce el mismo estómago. Pero ¿qué pasa? Para el cuerpo poder crear bicarbonato de sodio necesita agua. Cuando el cuerpo no tiene suficiente agua porque usted no ha consumido suficiente agua, pues no puede crear suficiente bicarbonato de sodio y entonces va a haber un exceso de ácido. Ese ácido una vez que ya está haciendo la digestión del alimento también empieza a digerir la pared de su estómago, se le empieza a digerir y esa es la acidez. Cuando ese ácido está excesivamente le causa dolor, cuando hay ácido excesivo por falta de bicarbonato de sodio, por falta del agua, cuando eso causa dolor al estómago, el estómago se contrae y cuando se contrae eso hace que el ácido sube y eso es lo que se llama reflujo.